Lo primero que quería decir es que las fortificaciones de la guerra civil, por lo menos para la asociación, no son tan desconocidas, porque ya en su momento, en 2017, cuando hicimos el convenio con la Diputación de Ávila para estudiar las fortificaciones de la provincia y hacer aquella publicación que hicimos, aquella revista que tenéis todos, pues ya estuvimos hablando un poco de estas fortificaciones. No son tan extrañas, tan desconocidas, por lo menos, en esta asociación. Luego, pues un poco lo que vamos a ver hoy rápidamente, lo que vemos es un paisaje cultural, un paisaje cultural integrado por una serie de elementos, uno de los cuales, de los últimos elementos, son las fortificaciones de la guerra civil, pero que se unen a todos esos otros elementos que hay anteriores desde la prehistoria. Es decir, las fortificaciones de la guerra civil no son un elemento exento, como no lo son los castillos, sino que forman parte de un paisaje cultural. Eso, más o menos, siempre lo repetimos. Haremos un breve repaso del marco histórico, muy breve. Otro también, de cómo es una organización defensiva de esta época. Y luego veremos también, brevemente, lo que es el conjunto de fortificaciones de Pequerinos y las Navas del Mar, que es principalmente donde encontramos los elementos de la provincia de Ávila, viendo un poco las características de cada frente, el republicano y el nacional. Hay que advertir una cosa, como estamos grabando para Internet, y luego además esto queda, principalmente queda grabado para Internet, pues veréis, Internet tiene unos riesgos, que es que todos sabéis que cuando se suben las cosas, pues cualquiera se las puede bajar, cualquiera puede ver la información que vamos a ver y cualquiera puede utilizar las imágenes, muchas de las cuales no están publicadas. Entonces veréis que nos va a molestar habitualmente la mosca de la tele, que va a ser los logotipos de la asociación en distintos grados de opacidad y que no tienen otra función que esa, que muchas veces uno sube informes de estos, no los publicas y, sin embargo, encuentras que algún listo de estos que hay por ahí te los sube a su blog, a lo que sea, y no cita la fuente, que es lo que hay que hacer. Las cosas se pueden publicar todo lo que sea, siempre y cuando se cite la fuente. Como decimos, el origen de lo que vamos a ver hoy está en el convenio que firmó la asociación, la asociación a la que todos pertenecemos, con la Diputación de Ávila para hacer un inventario de fortificaciones de la Guerra Civil en la provincia, cuyos primeros resultados presentamos el pasado 19 de abril en Ávila. Con aquello tiene un origen, a su vez, mediato, en otro estudio que hicimos con el Instituto Geológico y Minero de España, el estudio del paisaje cultural de la Guerra Civil en Pequeninos y las Navas del Marqués. Si seguís un poco la asociación, pues os sonará también aquello que se hizo entre 2016 y 2019. Estuvimos con aquel estudio que era por la zona del pico de San Benito. Luego, también, aquí se ha unido otro elemento, ajeno al inventario de la Diputación, que es que la Junta de Castilla y León va a proteger, tiene intención de proteger también las fortificaciones de la Guerra Civil, como las ciudades que están protegidas en Madrid, como se está protegiendo en todo el país. Y entonces, lo primero que ha hecho es encargar un inventario, un inventario que lo han encargado a la Universidad de León y, dentro de la Universidad de León, a un grupo que se llama ISMECON. Y el ISMECON, pues, ha elegido una serie de personas para llevar los inventarios en las provincias y en Avila, pues, me ha cogido a mí. Es otra cosa, es independiente, pero, al fin, todo coincide en lo mismo. No tiene, es distinta la información que se recopila para la Diputación que para un inventario. También, como sabéis, al estar con el Instituto Geológico y Minero, se hace también una parte de geología. La parte de geología la lleva Jorge Manuel Valtuille, no ha podido venir, él iba a venir. Con lo cual, yo, aparte de poner los vistosos y bonitos mapas geológicos, que a mí me gusta mucho verlos, pero no los entiendo. Con lo cual, esa parte, cuando no está él, pues, yo me voy a las piedras ya procesadas, que es lo nuestro, no las piedras que tienen un tratamiento histórico. Lo primero que nos encontramos nosotros, cuando hicimos este, cuando hacemos este inventario, abordamos este inventario, es lo que se conoce y lo que podemos conocer. Las obras que había registradas en la bibliografía las tenéis ahí a la izquierda, por lo menos a mi izquierda, y lo que hemos conocido hasta la prospección de 2021 lo tenéis en el mapa de la izquierda, digo, de la derecha. No tiene nada que ver lo que conoce el ganadero, lo que conoce el excursionista, con lo que conoce la administración. Es decir, la administración tiene un lenguaje y unas fichas. Todo lo que no está recogido en las fichas y depositado en la administración no está conocido. Por supuesto que cuando va ahí nuestro amigo Paco Pino con su amigo Luis Mí a ver las ganaderías, las dehesas de peguerinos, pues lo conoce. Pero la administración no. Es a lo que me refiero cuando decimos que es lo que hemos conocido. Se ha inventariado y se conoce. ¿Qué vamos sacando nosotros? Pues vamos sacando puntos. Nosotros vamos al campo, sacamos, vemos dónde están las obras, le tomamos con el GPS y la fotografiamos, le hacemos un croquis y una serie de cosas, y eso nos va dando una serie de elementos, una serie de fortificaciones que están agrupadas. Más o menos tratamos de sacar las posiciones que había en la época. Es más difícil de lo que parece. Yo aquí os he puesto uno de los casos en los que es más o menos sencillo, a partir de los puntos que hemos encontrado, sacar la posición defensiva en la que estaban integradas. No siempre es así. Veis las moscas como molestan, pero todas estas fotos son fotos hechas por, pues unas están hechas por Paco Pino, todo el mundo le conoce por el maestro de drones, porque de verdad que sabe, o sea, maneja el drone muy bien. O sea, tiene el drone artístico, lo que son las vistas artísticas. Luego tenemos también el drone arqueológico, hecho por Rodrigo Moreno, el hijo de Rafa Moreno, todos lo conocéis también, Rafa Moreno, o sea, Rodrigo Moreno, hace el drone arqueológico. Luego veremos, son también dos formas totalmente diferentes de documentar. Una más artística, que es la de Paco Pino, y la otra, que es la del drone. Todo esto, como digo, está inédito, y entonces lo suyo es que lo publiquemos nosotros, no uno de esos listos de internet. Ahí veis cómo lo hacemos, o sea, coge cada una de las obras, y nosotros en cada uno de los puntos, cada uno de los puestos de tirador, pues le vamos tomando el punto. Y aquí tenéis la otra imagen que os digo, la de Rodrigo Moreno, el hijo de Rafa Moreno, con las vistas de drone arqueológicas, que podemos decir. El drone hace un barrido, toma las alturas, toma una serie de cosas, y saca las imágenes en tres dimensiones, como lo veis ahí. Esto se puede hacer girar, se puede coger las vistas necesarias. Es documentación al fin y al cabo. ¿Cómo documentamos? Pues como decimos, la forma de documentar es primero ir a la... Tomas una serie de posiciones en las obras de puntos con el GPS, aquí lo veis. Luego, si tenemos la foto aérea histórica, en este caso es histórica, es de 1939, si no la foto de drone, tomada por drone, sobre esa foto se dibujan las trincheras, las posiciones. Ahí tenéis el dibujo de lo que se dan las posiciones. Y luego cogemos los puntos que hemos tomado con GPS y cuando lo has hecho bien, pues más o menos te coincide, ¿no? Como en este caso, veis cómo coinciden aproximadamente las obras con las trincheras, o sea, lo que está tomado sobre el terreno con lo que está tomado, digamos, que teóricamente. Como decíamos, el paisaje cultural que nosotros queremos reconstruir, el paisaje cultural de la Guerra Civil en Ávila, es un paisaje que tiene unos componentes materiales y unos componentes inmateriales. Los componentes materiales son la geología, la naturaleza, los bichos, los elementos históricos que hay, las fortificaciones de la Guerra Civil son unos de ellos, pero tenemos desde la prehistoria, romanos, una serie de cosas, y luego también tenemos la etnología, los usos tradicionales, los oficios, cómo se utiliza ese paisaje, y todas las historias y mitos generados, en este caso, de la Guerra Civil. Hay historias y mitos, es decir, la historia es una cosa muy seria, pero también están las leyendas, las tradiciones, todo eso es patrimonio inmaterial. Nosotros buscamos una serie de, un referente emocional inmaterial, aquí hay que olvidarse de la política, buscamos gente, o sea, personajes ligados al paisaje, como Mangada, como Mangada, y le veis a Mangada con Santiago Carrillo, hay que olvidarse totalmente de la política, son personajes históricos, ligados a un paisaje, que es lo que nosotros vamos a hacer y a estudiar. Luego, una de las cosas que también nos interesan de este paisaje son los endemismos, los endemismos que vamos a ver, el paisaje tiene sus propios endemismos, la cabra pirinaica Victoria, la famosa, si buscáis un símbolo del macizo de Gredos, lo vais a encontrar, la Luscinia es ese pájaro también curioso, que es propio del Guadarrama y de alguna otra zona, o la famosa Graelsia Isabelae, la mariposa esta nocturna, que se describió por primera vez en Pequerinos, se pensó durante muchos años que solo era de Pequerinos, ahora ya se han encontrado en más sitios, pero la podemos tomar como un endemismo, o el Porfirios Porus, otra también, una seta propia de la zona central, rara en otros lugares, que no sea el macizo central, no es que no la haya, sino que es de allí. En Pequerinos tenéis el monumento a la Graelsia Isabelae, a la mariposa isabelina esta, uno de los, yo no creo que haya muchos sitios, donde haya un monumento a la mariposa, con lo cual es muy, pues eso, es uno de esos endemismos naturales que nos sirven a nosotros para compararlo con otros endemismos de fortificación que veremos luego. Como digo, en cinco minutos repasamos lo que es la situación histórica a la que hemos llegado, sabéis, la guerra civil tiene origen en un golpe militar fallido, en un golpe de Estado, en el que hay una serie de, el plan es que una serie de columnas converjan sobre Madrid, porque se sabe que en Madrid es muy difícil que triunfe el golpe, los militares se van a alzar también en Madrid, pero la idea es que triunfe a base de las fuerzas que vienen de los sitios donde sí se espera que haya, pues eso, sobre todo porque hay también muchos milicianos, muchos carlistas, muchos farangistas, que apoyan el golpe, y que todos esos van a converger sobre Madrid para hacer caer al gobierno, y el plan era que en una semana o diez días la cosa hubiera acabado, y si hubiese hecho caer al gobierno, pues sustituyéndolo, pues por un golpe militar. En Ávila se declara el estado de guerra el día 20 de julio, y entonces, como decimos, hay una serie de columnas que están convergiendo sobre Madrid, Ávila queda en una situación un poco excéntrica, si veíais antes, como veíais las columnas, pues Ávila queda, en principio no es un sitio que vaya a tener ocupación. Entonces, las columnas convergen sobre Madrid y se producen los combates en los puertos. Sabéis, en Madrid el alzamiento fracasa, con lo cual el gobierno puede mandar tropas y manda tropas para detener el avance en los puertos. Puerto Guadarrama, puerto de Somosierra, puerto de Navacerrada. El que más nos interesa a nosotros es el de Guadarrama, una columna, pues esos rebeldes va subiendo por la carretera, se expande un poco hacia las dos alturas, que la sevillana y el cerro piñonero, y la tropa republicana, las tropas fieles al gobierno, pues les van a atacar. Ellos consiguen, después de un periodo de más o menos estabilización de unas semanas, unos días allí luchando, consiguen romper finalmente y bajar hasta la zona de... El avance rebelde consigue llegar hasta lo que hoy sería el Embalse de la Jarosa. Ahí queda detenido. Y mientras tanto, ahí veis a Mangada, la columna Mangada, que consigue entrar por la retaguardia, cruzar, y está durante unos días por la provincia de Ávila, moviéndose, la provincia de Ávila, Segovia, moviéndose, y está a punto de poder... O sea, imaginaros una columna totalmente a retaguardia del enemigo, con lo cual podía haber tomado la propia ciudad de Ávila o haberle causado graves problemas a Serrador por su retaguardia. No lo hace, se dedica a dar un paseo y se vuelve a Madrid. Una cosa de esas extrañas. Entonces, aquello queda... Queda el frente más o menos establecido y hay un último avance el 15 de septiembre para desahogar un poco el puerto de Guadarrama, que como habéis visto estaba con lo que son las dos alturas inmediatas. Entonces, hay un ataque para desahogarlo un poco ocupando Cabeza de Birlija, Cualva Valiente, La Mata de San Blas y Cabeza Renales, que son unas alturas que le dan un poco de holgura a este puerto, que son las zonas donde nos vamos a mover nosotros. La columna Mangada, como veis, es uno de estos referentes inmateriales, uno de estos referentes que nos da esa idea de esa guerra que hay en estos primeros días en Ávila. La columna Mangada está por ahí operando, como decimos, en Retaguardia, choca con las tropas falancistas que vienen, con las milicias falancistas de Onésimo Redondo. Sabéis, tiene un enfrentamiento, resulta muerto, ahí muere Onésimo Redondo, se hizo un monumento en su momento. Son todos estos elementos inmateriales del paisaje que van quedando, materiales o inmateriales. Estas fotos de la columna Mangada pintando los vehículos, todo esto tan típico de los primeros días de la guerra, ahí lo tenemos. La columna Mangada en Naval Peral de Pinares, ya digo, hay una serie de tira y afloja con la columna Doval, con otra serie de columnas rebeldes, gubernamentales, no vamos a entrar en ese tema porque todo eso no deja prácticamente resto material o al menos el resto material que nosotros estamos siguiendo. Por ejemplo, las barricadas que se hicieron en las puertas de Ávila para defender la ciudad de la columna Mangada, pues todas esas están desaparecidas, con lo cual no deja resto material. Luego, tenemos otra guerra de columnas muy interesante que se da cuando suben las tropas de África, van cubriendo su flanco izquierdo que va por todo lo que es las sierras de San Vicente, Gredos, se produce una guerra totalmente africana en toda esa zona entre las columnas que atacan de monasterio o de toda esta gente contra las columnas gubernamentales. Se da una guerra muy ágil que deja también en principio de haber dejado muy poco resto material, muy interesante, poco estudiada, pero tampoco nos vamos a centrar en ella precisamente por ello. Si nos vamos a hacer un minuto, vamos a hablar de la ofensiva de Peñarubia porque ya sabéis que ahora está muy de moda también recuperar batallas olvidadas de la guerra civil y en Avila tenemos nuestra batalla olvidada, que es la batalla de Peñarubia. Es una ofensiva que se hizo en abril de 1937 con cuatro brigadas republicanas, o sea, es nivel divisionario, una batalla pequeña, batalla menor, digamos, en la que se avanzó el frente, en la zona de Peñarubia, del Pinar de las Navas del Marqués, la idea era avanzar un poco el frente, se quedó a medias, se quedó como con el paso cambiado un poco a medio avanzar y entonces finalmente en el mes de, creo que fue septiembre, agosto, no me acuerdo ahora mismo, Manuel Tagüeña decidió replegarse y abandonar ese territorio, ese terreno que se había ganado y que se había mantenido durante unos meses. Ahí veis como Tagüeña dice que como hacían falta muchas tropas para guarnecernos, consiguió la autorización del cuerpo de ejército para abandonar esas posiciones avanzadas en la llama Talaya Baja y Peñarubia. Luego tenemos un combatiente, un diario privado al que hemos tenido acceso de un combatiente de las HAP, de las milicias de acción popular, que nos dice que el día en que se retiraron fue de gran alegría porque ya podíamos andar libres fuera de los parapetos. Es decir, estas habían conseguido unas alturas desde donde molestaban a las tropas nacionales, a las milicias de acción popular porque estaban más bajas. Luego se retiran, se retiran a otro lado, si acaso el próximo día si va alguien allí, si alguno va, vais al viaje de las navas, hablaremos de todos estos sitios que no tienen mucho sentido si no conocéis el terreno y si no lo estáis viendo. Pero vamos, el asunto es una ofensiva fallida en la que se avanza el territorio, se retrocede, se abandona el territorio y lo importante en este caso es que nosotros hemos encontrado el resto material de esas posiciones. Es decir, nosotros hemos encontrado en esta investigación las posiciones republicanas que están a la retaguardia de las nacionales. Durante esos meses se construyeron unas fortificaciones muy ligeras, muy livianas y las hemos conseguido documentar en este estudio que hemos hecho. Finalmente, lo que nos queda es prácticamente toda la provincia de Ávila en manos nacionales o rebeldes o como lo queráis llamar y una pequeña parte republicana o leal o como lo queráis llamar. Esa pequeña parte de más o menos la mitad del término municipal de peregrinos es lo que queda después de estos combates que hemos visto de la guerra de columnas del tira y afloja. Aquí se nos ha estropeado la diapositiva me parece. Era básicamente lo que habéis visto el Frente Republicano y el Frente Nacional. Se ha grabado mal. Yo siempre doy dos ideas genéricas de lo que es la organización del Frente Defensivo. Yo sé que es el momento en el que se desconecta, en el que los que están en casa se van a servir un café o lo que sea, pero el que le interese la fortificación de la Guerra Civil tiene que estudiar los frentes defensivos y tiene que tener esto claro. Es decir, nunca vas a entender la fortificación de la Guerra Civil si no dedicas cinco minutos de tu tiempo a entender lo que es un Frente Defensivo teórico. El Frente Defensivo teórico no es un frente lineal, no es una serie de puestos, sino que es un frente que tiene profundidad. En las posiciones que vemos nosotros normalmente está en una, lo veis ahí, una posición avanzada, una posición de resistencia y una retaguardia. Y unas posiciones a retaguardia que es donde están las baterías, una serie de cosas. Todo esto está muy bonito cuando lo ves en teoría, luego no es tan fácil de ver en realidad. Sobre todo en frentes de montaña como los que nos estamos centrando nosotros, es muy habitual que no exista más que la primera línea que hemos visto de las tres, la línea de vigilancia. ¿Por qué? Porque son frentes muy difíciles de penetrar, muy poco aptos para la maniobra, la gran maniobra. ¿Cómo están organizados estos frentes? Pues, ¿cómo se organiza el ejército? En divisiones, en brigadas, en batallones, en compañías, en secciones y en pelotones y a cada uno de esos elementos que los que hemos hecho la mili y lo tenemos más o menos claro, los que no lo hayan hecho y quieran entender la fortificación de la guerra civil lo tendrán que aprender, pues a cada uno de ellos corresponde un tipo de elemento defensivo sobre el terreno que es un centro de resistencia, un elemento de resistencia, un subelemento de resistencia, es decir, una división cubre un sector, el terreno que cubre de terreno sobre el campo que cubre una división se llama sector, cuando una brigada se llama subsector, un batallón lo ocupa un centro de resistencia, un batallón está compuesto de tres compañías, cada compañía ocupa un punto de apoyo y cada compañía tiene tres secciones, cada sección se llama elemento de resistencia, donde está una sección de 30 hombres y luego cada una de esas secciones se divide en tres pelotones y cada pelotón tiene un islote o subelemento de resistencia, que es el elemento básico de defensa, lo más pequeño, donde están es para eso, para unos 8, 10, 12 personas, 12 soldados, teniendo en cuenta que la mitad está siempre descansando, pues para unos 5 o 6 personas, eso es el subelemento de resistencia. Ya está, hemos tardado creo que tres minutos, el que tenga interés pues se lo repasa o lo que sea y se lo aprende. hemos visto que teníamos dos frentes por eso, que en Ávila una de las suertes que tenemos en ese aspecto, suerte entre comillas, es que tenemos elementos de los dos bandos y además elementos muy característicos, es como si hubiéramos cogido una cata y nos hubiera salido una cata por eso, para conocer bien el Frente Republicano y el Frente Nacional, aunque hay pocas obras como hemos dicho porque están justo en una esquinita, pero son muy elegidas, parece que lo hubieran hecho a posta. Vamos a ver un poco el Frente Republicano. El Frente Republicano estaba cubierto en este caso por la, no siempre, por la 34 Brigada Mixta, hay que tener en cuenta que estamos hablando de dos años y pico de guerra en la cual las unidades se mueven y no tenemos tiempo ni creo que sea interesante hablar de los movimientos de unidades, con lo cual vamos a hablar un poco en general, pero tener en cuenta que esto cambia a lo largo del tiempo, digamos, podemos decir que en general el Frente está cubierto por la 34 Brigada Mixta que tenía esos cuatro batallones que eran a su vez herederos de la columna Robledo. ¿Qué dice el diario de operaciones en 1939 de esta 34 Brigada Mixta? Que por no haber tomado parte en operaciones de importancia no ha tenido ocasión de recibir felicitación alguna. Es decir, no ha tenido ocasión de demostrar lo buenos que son, lo buenos soldados que son. Es decir, ha sido un frente tranquilo en el que no ha habido más que los primeros combates de primera época que dijimos y luego ha quedado estabilizado. Es lo que nos quiere decir. ¿Qué hemos encontrado nosotros? Aunque, es decir, esto se sabe más o menos cómo son los frentes defensivos y nosotros sabíamos más o menos lo que íbamos a encontrar. Pero lo que hemos encontrado es lo que era de esperar. El frente, la forma de defender de los republicanos y de los nacionales no es igual, no es la misma. Conceptualmente sí es la misma, pero a la hora de llevarlo a la práctica es diferente. Aquí vemos lo que hemos encontrado nosotros a base de ir al campo con el GPS. Vemos una línea de puntos, un rosario. Hay dos interrupciones entre medias. Una es el embalse de la ceña y otra es sencillamente que no me ha dado tiempo a cubrirlo todo. Eso es donde estamos nosotros, es decir, ahora queda ese espacio intermedio donde está la mosca de la tele de la televisión, digo, de la asociación. Ese espacio no es que esté vacío, sencillamente es que no hemos seguido seguramente el rosario de puntos seguirá por ahí. ¿Y qué pasa con ese rosario de puntos si lo vemos con más detalle? Pues que veis que los puntos pues tienen también cierta profundidad, como hemos dicho. O sea, no es una línea totalmente recta, sino que tiene un poco de profundidad. ¿Qué son esos puntos donde yo tomo el punto? Donde hay un puesto de tirador, donde hay una trinchera que gira, es decir, no son, en este caso, obras singulares, no son, es decir, pensar que lo que estamos viendo en el terreno es esto. Trincheras no son muy fáciles de ver porque no tienen, si no les da el sol muy rasante, es complicado de ver, pero esto es lo que estamos siguiendo. Lo que nos encontramos aquí, vamos a ver los endemismos del Frente Republicano y el primer endemismo que nos encontramos, todo eso en realidad es un parapeto larguísimo, un parapeto que empieza en la Salamanca y llega hasta el cerro de las Merineras más abajo, unos 8 o 9 kilómetros de parapeto ininterrumpido. Esto es lo que es en esencia el Frente Republicano en esta zona. Un parapeto ininterrumpido, lo veis ahí con las troneritas, no sé si las veis, hay una tronera, ahí veis el parapeto, va aprovechando las rocas, es aspillerado como hemos dicho, pero es, también a veces hay fortines, aquí es donde yo tomo los puntos que habéis visto, son estos. Entre medias está el parapeto, es decir, que entre esa línea estaría el parapeto que va siguiendo. Aquí veis un fortín, aquí hay otro fortín, hay otro fortín, pero es un parapeto largo, lo que sería, ¿por qué hacen aquí un parapeto? Porque estamos en la sierra. Si no, si estuviéramos en el Jarama o estuviéramos, lo que harían es excavar una trinchera en el suelo. Otra de las cosas que tenemos aquí muy interesante son las fortificaciones del quinto regimiento, otro de los endemismos que hemos dicho, el quinto regimiento es una de estas unidades también carismática, tampoco tenemos tiempo de explicar todo lo que es la historia del quinto regimiento, pero yo creo que más o menos la conocéis, es una unidad de milicias carismática en la que no solo había combatientes sino que había, hacían también, hacían teatro, hacían exposiciones, hacían una serie de cosas. Bueno, pues una de las cosas que hacían también eran fortificaciones, otra cosa, una cosa que no sabíamos hasta que Jacinto Areva lo hace también ya diez o no recuerdo, no me acuerdo cuándo fue, pero él descubrió los documentos en el que sabemos que el quinto regimiento hacía un tipo de fortificación específica que lo hacían ellos, un tipo de fortificación que son unos fortines circulares con alternancia de troneras fusileras y troneras parametralladoras, las veis ahí, las de Buzón son parametralladoras, las otras, todos estos son de Madrid, estos no son de Ávila. Vamos, para que veáis el modelo de lo que es el modelo de fortificación del quinto regimiento, lo veis ahí, muy bonitos, hechos con sillería, sillería tallada o los canteros comunistas eran muy buenos y también veis que hay algunos que son atípicos, como este de aquí del centro, no todos son redonditos, algunos son atípicos. A veces hay largos parapetos, aspillerados, siempre con la alternancia de las aspilleras, las troneras parametralladoras y la buena cantería. Aquí veis otro observatorio, en este todo esto es Madrid y a veces ellos ponen su hoz y su martillo, de estas hoz y su martillo los conocemos bastantes y en este caso han puesto la fecha, 1937. El quinto regimiento se integra en el ejército en enero de 1937, con lo cual es muy posible que estas obras estuvieran a medias, muchas de estas y se acabaran ya por la 34 Brigada Mixta. Es decir, las cosas se interrelacionan siempre. El final de una cosa siempre es el principio de la otra. Pero vamos, quiero decir que de estas hoz y martillos conocemos bastantes. Fortines del quinto regimiento en peguerinos conocíamos por la bibliografía varios. De estos del sistema atípico, que os decía que no son redonditos, pero sí son fortines del modelo del quinto regimiento. No el genérico, sino el otro, el atípico. Estos de las merineras, aquí lo veis este como absidado, semicircular. Tengo varias fotos de dron de Paco Pino, pero no he querido abusar, sobre todo porque luego no te las vayan por ahí, no vayan a ver empezar a aparecer tus fotos por ahí que no las hayas pasado tú. Entonces, evidentemente, se ve mucho mejor en foto aérea. Pero bueno, aquí lo veis, los fortines del modelo, quinto regimiento, vamos a decirlo, porque no tenemos la seguridad de que sean quinto regimiento, pueden ser o del quinto regimiento o de los primeros meses de la 34 brigada mixta, unidos a ese enorme, larguísimo parapeto, que lo hemos visto, que empieza aquí y baja hasta ocho kilómetros más abajo. Ahí lo veis. Y lo que sí que hemos documentado en este trabajo para la Diputación de Ávila es un fortín fetén, o sea, un fortín típico que es perfectamente de la tipología del quinto regimiento con sus seis metros de diámetro, sus troneras alternativas de ametralladora y fusiles y aquí sí he puesto la foto de Paco Pino porque la verdad es que desde tierra no se ve absolutamente nada. Yo le hice fotos, todas las fotos que pude y no se ve. No hay manera de verlo desde, vamos, de verlo sí porque sabes lo que estás viendo, pero no hay manera de que una foto desde tierra sepas que estás delante de un fortín del quinto regimiento. Otra cosa que tenemos aquí es seguramente hemos estado hablando de esa evolución posible entre los fortines del quinto regimiento y los de la 34 brigada mixta, pues la posición tranvías en la Salamanca tenemos lo que parece ser un fortín del quinto regimiento circular el que en algún momento se le ha cortado la parte trasera y se le ha dado una forma de D. No sé si lo veis ahí, pero hasta aquí sería el fortín del quinto regimiento y en algún momento se le rompió y se le dio esta forma de D porque seguramente la 34 brigada mixta la consideraba ya no quería esas formas circulares que son para defensa en todas direcciones, o sea, son fortines africanos en ese aspecto con una concepción africanista de defensa de todas direcciones. Entonces, esto lo han convertido en otra cosa diferente y también tiene su placa, su placa de ametralladoras en el que dice 3 de septiembre de 1937. Con lo cual, por eso pensamos que es un fortín seguramente del quinto regimiento reconvertido en algún momento o que no se acabó y para acabarle se le dio esa forma ya del quinto regimiento de la 34 brigada mixta. El Frente Nacional en Ávila vamos a verlo también muy brevemente y vamos a ver que es diferente la forma de fortificar que tienen ambos. Insisto, teóricamente son iguales la línea de resistencia, la línea avanzada, la línea E y con esa serie de defensa en profundidad conseguida a partir de unos elementos pero ellos lo consiguen de otra manera. ¿Quién cubre nuestro frente? Pues la división en 71 y 72 que a partir de diciembre de 1938 forma la agrupación divisionaria Somosierra Guadarrama que continúa con la Somosierra Guadalajara o la serie de agrupaciones divisionarias. Es decir, pensar que en diciembre de 1939 cuando acababa la guerra estamos ante una unidad militar que cubre desde Cebrero en Ávila hasta Somosierra. 30.000 hombres. Es decir, un cuerpo de ejército en realidad aunque tenga la categoría de agrupación divisionaria. Aquí vemos el Frente Nacional y vemos el Frente Nacional con sus puntitos azules. ¿Cómo están conseguidos estos puntitos azules? Pues lo mismo. Yendo al campo y tomando cada uno de los puntos con el GPS. Pero en este caso no son los fortines si son más acabados como vamos a ver. Aquí veis ya no tenemos un rosario como teníamos en el otro lado que si jugábamos a lo de dibujar nos salía una línea que era ese parapeto republicano. Aquí entre medias no hay nada. Hay una serie de agrupaciones de puntos y entre medias no hay nada. Aquí vemos dibujamos la posición y nos salen las trincheritas y veis que entre las posiciones no hay nada. El terreno está vacío. El terreno está batido por las armas pero no tenemos ese largo parapeto que veíamos en el otro lado. Aquí vemos una de esas posiciones y si recordáis cuando veíamos en la organización defensiva lo más abajo que había era el subelemento de resistencia. Pues esto es uno de esos subelementos de resistencia y slotes de resistencia posiciones para pelotón como lo queráis llamar. Esa mínima expresión de lo que es una fortificación ahí la tenéis y a su vez está compuesta por una serie de elementos que son puestos de tirador nidos de ametralladora una serie de cosas que son estos sitios donde conduce no lo veo donde nos conduce los las trincheras en este caso son ramales. Aquí veis un dibujo de lo que estaríamos viendo vamos del tipo de obra que estamos viendo y lo que lo que vemos en los manuales los manuales te lo explican así esto es lo que lo que sería más o menos pues lo que tenemos lo que nos estamos encontrando. Aquí veis nuevamente arriba el dibujo teórico lo que está en los manuales y debajo lo que nosotros vemos en este caso a vista de dron lo que sería un subelemento de resistencia un sloto de resistencia en este caso de las navas del marqués. Luego como digo estamos el problema de las posiciones un problema que tampoco me quiero meter pero las posiciones también cambian estamos hablando de dos años y pico de guerra y nosotros en las navas del marqués en la zona de Pequerinos las navas del marqués empezamos con una docena de posiciones y la guerra acaba con noventa y tantas posiciones es decir se va atomizando la cosa las posiciones se van haciendo pequeñitas y al final lo que son el sistema que se utiliza en el frente nacional es el de los subelementos de resistencia estas que hemos dicho pequeñitos para pelotón para 5, 8, 10 personas pues eso es lo que nos vamos a encontrar 90 os acordáis que decíamos la teórica una división tiene unos 90 subelementos de resistencia pues eso es lo que vamos a encontrar y vamos con los endemismos nacionales antes hemos visto los republicanos los endemismos nacionales lo primero que hacen ellos pues les pasa lo mismo están en la sierra y no pueden cavar trincheras con lo cual lo que hacen es construirlas las construyen de mampostería y aquí lo que vamos a encontrar son lo que llaman trincheras aéreas o trincheras en relieve en vez de excavadas en el suelo trincheras construidas de fábrica trincheras construidas que llevan como hemos visto a los puestos de tirador pueden estar construidas de hormigón armado también no tiene por qué ser con mampostería como hemos visto otra forma las trincheras pueden ir cubiertas cubiertas de bóveda ya vamos viendo cosas ya más complicadas es decir pero son trincheras son trincheras aquí las veis a veces están muy destrozadas con lo cual no nos queda ya más que lo que es una parte de la cubierta os he traído unos ejemplos de Madrid para que veáis cómo era eso antes de de que lo destruyeran los chatarreros en la posguerra porque todo eso está destruido para recuperar el hierro en los años 40 que con la autarquía pues era una actividad a la que se dedicaba mucha gente aquí los veis esto es lo que estaríamos viendo si no lo hubiéramos destruido por esa recuperación de materiales los puestos de tirador estos son puestos de tirador para un solo tirador ahí los veis en T muy típicos pueden ser totalmente exentos pueden ser hay todo una serie de de variantes del puesto de tirador en T pero vamos este es el modelo el modelo que ellos utilizan otra de las cosas que utilizan son troneras prefabricadas ahí las veis troneras de hormigón prefabricadas con las cuales juegan ellos juegan esto es los ingenieros nacionales tienen un gran lego con el que construyen las 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 posiciones aquí lo veis posiciones puestos de tirador puestos de tirador circulares hechos con una con un bidón de como 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 molde muy típico de esta zona de pequeñinos también un endemismo porque esto es raro otras zonas las viviendas catenarias estas son exclusivas de la Sierra de Guadarrama no las conocemos más que entre la granja y y las aguas del marqués eso sí que no no las conocemos más que ahí un tipo de elemento de de vivienda típico de 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 esta zona aquí las veis veis las hay muy largas las hay más cortas las hay medias catenarias cuartos de catenarias la bóveda esta vez está es completa otras veces está segmentada y también tenemos circulares muy raras de ver verdaderamente extrañas o sea nosotros yo he hecho un trabajo con Jacinto Arevalo y me parece que son un 3% de las catenarias que conocemos son las circulares y en Avila hay bastantes de ellas bastantes del elemento otro elemento totalmente único que hay son los refugios los refugios para personal sabemos que este es el puesto de mando del subsector el puesto donde se manda toda la fuerza que hay aquí destacada tiene unos refugios totalmente atípicos totalmente extraños sería un endemismo de la zona las garitas semicirculares parapetos también los llaman semicirculares es que sería un parapeto doblado sobre sí mismo también propio de la zona raro de ver en otras zonas puestos de tirador también extraños dobles con techo blindado de hormigón también típicos de la zona los nidos de ametralladora son un poco también sui generis o sea no son los nidos de ametralladora que vemos en otras en otras posiciones en otros en otros desarrollos incluso de la 72 y de la 73 todos los de la zona tienen un aire con ese banco para ametralladora ahí lo veis ya digo son los endemismos los elementos con los que juegan los ingenieros para hacer estos subelementos de resistencia que hemos visto aquí veis uno en vista aérea este tendría un nido de ametralladora recordad que está destrozado o sea está destruido para sacarle el hierro en la posguerra aquí veis los puestos de tirador y este puesto de tirador central que serviría de observatorio y aquí tenéis una de las galerías blindadas que hemos visto de alojamiento todo destruido no por la acción de la artillería en combate sino por el chatarreo de posguerra aquí veis otro elemento otro nido de ametralladora como veis tiene un estilo al anterior un estilo propio de la zona con un puesto de tirador al lado estos son nido de ametralladora puesto de tirador en las nadas del marqués esto es uno de los que podremos ver el sábado los que el sábado 2 de julio los que vengáis y lo que lo que nosotros pretendemos con todo esto evidentemente no es guardarnoslo para nosotros todo esto hay que hay que difundirlo hay que hay que hay que hay que poner en conocimiento de la sociedad lo que lo que estamos encontrando pero nosotros lo que lo que pretendemos es salir del de vamos a ver un búnker de la guerra civil de vamos que hay allí un búnker de la guerra civil a ver si es posible que el el visitante comprenda cuando va a ver estos restos comprenda el frente en el que está integrado frente nacional el frente enemigo si está en el republicano como es el frente republicano como es el como se fortifica este frente y el y el y el nacional es increíble la cantidad de esfuerzos que metió España las dos Españas en todos los frentes de la guerra civil estamos viendo un una mínima parte de unos frentes que sigue durante cientos y y miles de kilómetros se puede seguir pues hasta hasta Cuenca o sea son es es un esfuerzo el que el que hizo el que hicieron allí nuestros antepasados que merece ser entendido merece ser conocido y y esa es nuestra idea cuando cuando pongamos todo esto cuando se hagan las se hagan las publicaciones se hagan las rutas se haga lo que sea que que pasemos eso del vamos a ver un búnker de la guerra civil a la comprensión la valoración y en fin en fin que el el turista sea un visitante sea una persona que entiende lo que ve que lo que lo comprende y que salga enriquecido es la idea el viaje el viaje del sábado 2 de julio como sabéis hemos hecho un viaje pues para ver fortificaciones no solo fortificaciones de la guerra civil con lo cual veremos el castillo de las navas del marquer el castillo de las navas del rey en Madrid el bloc austrece como la obra más de la guerra civil más más perfecta de toda la zona aunque está en Madrid también y luego veremos la idea es ver algunas obras en las navas del marqués que dependerá un poco también de las ganas que tengáis de ver obras y de pero vamos si se verán uno o dos varios varios subelementos de estos de resistencia es lo que la idea de verlo de de verlo el el sábado 2 de julio pero vamos yo no no la idea es que esto sirva de presentación a lo que se verá el 2 de julio y el 2 de julio pues llevar ya esto más o menos entendido de aquí y con esto yo yo he acabado creo que me he estado menos tiempo porque hemos empezado al final hay cuarto con lo cual hemos estado tres cuartos de hora en vez de los 50 55 minutillos que tenía pensado con lo cual yo creo que he recuperado lo que hemos perdido con la historia de la la cámara que no se conectaba del zoom del no se que y del no se cuantos y esto normalmente pues ahora hacemos turno de preguntas ¿no? de 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 turno de preguntas y a ver si si somos capaces de de ver la la sala o la o lo que sea ¿no? vale te tiene que salir Pablo en la parte de arriba una cosa que pone parar de compartir vale voy a ver si lo veo en el centro de la pantalla parar de compartir aquí pero no lo veo o parar la compartimentación a ver participante seguridad de tener vídeo uso compartido de pantalla aquí está opciones dice un participante puede compartir a la vez o varios participantes pueden compartir de forma simultánea opciones avanzadas no 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 es fácil pero no te preocupes si quieres vuelve a hacer un hospedador porque es que me sale si quieres aquí ¿cuál? 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 pinza por ahí sí y ahora sube a la barra verde y a la derecha empieza una barra roja aquí ah ahora me parece ¿no? sí 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 ya nos vemos todos ya estamos ¿no? Miguel Ángel sí 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 ya estamos ya nos vemos todos vale pues no sé hay alguna pregunta perfecto sí una sí quería preguntar aunque es una pregunta que seguro que la han respondido miles de veces las fuentes o la base de la que partís para pues para identificar todas esas posiciones y todos los restos supongo que habrá una base quizás muy pobre documental y luego el resto ¿qué es? ¿a base de caminar y caminar? ¿o tenéis archivos y cosas donde más o menos sí bueno a ver preguntan en la sala porque luego los de ahí no lo oyen que de cuáles son las fuentes de donde sacamos la información pues las fuentes son varias primero hay que coger la bibliografía que hay publicada no creer que está no creer que está todo evidentemente y luego ya una vez que tienes eso hay varios sistemas uno es la foto aérea muy importante foto aérea histórica y foto aérea actual otros son los documentos de archivo los documentos de archivo te ponen hasta cierto punto donde están las posiciones y las cosas y luego está el ir al campo es decir tú una vez que ya te has puesto yo voy llenando de chinchetas es decir chincheta que la sacas de foto aérea o de foto histórica o del relieve o de lo que sea y luego vas al campo y en el campo ya ves lo que hay ves lo que hay y a veces es decir también preguntando a la gente porque a veces lo que encuentras no está ni en los archivos ni en la foto aérea o la foto aérea luego está o dices como he sido tan zoquete que no lo he visto pero hay cosas es decir sobre todo cuando piensas que el frente es lineal luego hay cosas están más adelante o están más adelante o están más atrás y es decir al final todo es ir al campo si tú puedes sacar mucha información de foto aérea puedes sacar mucha información de de archivos pero al final la visita del campo es la que te va a decir lo que estás viendo y el estado en el que está porque cuando tú haces inventarios lo que importa es lo que hay y el estado en el que está ¿qué es lo más importante? que es todo eso luego cuando se lo enteras a la administración la administración tiene otro lenguaje y tiene otra forma de entender las cosas entonces la administración tiene que poder darle a una tecla y que le salga ¿qué es lo que está más amenazado? por pistas forestales por tal por cual y que haga ciclas y le salga ¿qué es lo más importante? la singularidad pues a lo mejor son obras una birria pero es muy singular la singularidad todo eso se lo tienes que entregar a la administración así pensado y organizado y entonces todo eso es el campo el que te lo da tú puedes yo hay cosas como por ejemplo esos refugios que hemos visto yo cuando los vi digo qué raro es esto pero qué cosa más rara porque cuando ya has visto unos cuantos cientos o miles de obras pues ves cuando una cosa es rara yo durante años no sabía lo que era hasta que un día en el archivo sacando los estados de fuerza y situación me salió lo que era esa posición puesto de mando el subsector dos baterías sabes de artillería dos 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 unidades de estas de tipo batallón de la hub de Valladolid de de farangistas de carlistas un puesto de mando un puesto de mando son cosas de esas claro pero si tú tienes todos los los elementos pues le sacarás más información si no tienes más que unos pues siempre vas a sacar pero lo más importante es el campo es decir el campo en este caso es la arqueología nosotros la arqueología no solo es excavar la arqueología es prospectar es el resto material la información que da el resto material y los restos materiales solo con ir a verlos dan mucha información te dice soy un puesto de tirador soy no sé qué no es cuantos y luego tienes toda esa fase de destrucción que también es interesantísima te está hablando de los de lo dura que era la España en la posguerra que la gente se iba con un pico a picar el hormigón para sacar las varillas de hierro sabes todo es todo es todo es complementario pero vamos si me tengo que quedar con algo al campo al campo porque es lo que es lo que está ahí es el resto material cuántas veces te encuentras un documento que te dice no sé qué una maravilla una línea y no hay nada porque no se hizo ese proyecto no se realizó se presentó un proyecto se visó no sé qué no sé cuántos o se hizo dos kilómetros más atrás y no encuentras nada el campo es lo que manda porque además a la administración lo que me importa es lo que tiene no lo que no lo que pudo haber el otro es historia para nosotros pero lo importante es el campo si me tengo que quedar con una fuente el campo lo que te da el terreno es para mí es lo primordial y luego ya todo lo demás es complementario sí pues oye desde aquí quiero pedir disculpas Pablo por no haber podido por no haber podido estar allí y seguir la conferencia la verdad es que me ha parecido muy interesante conozco bastante lo que de lo que llevas y bueno la gente no acaba de entender bien lo que es todo el trabajo de campo y el esfuerzo que lleva esa catalogación ese mapa de puntos que realmente es pues bueno días y días de trabajo de todas de todas estas fortificaciones ¿cuál es la que más te ha impactado de todas? me ha preguntado Miguel Ángel que cuál es la fortificación que más me ha impactado de todas las que las que hemos visto y yo te tengo que decir que eso es como cuando te preguntan que qué castillo prefieres de España es decir no hay una hay muchas hay muchas porque yo me quedo es decir me quedo pues por ejemplo el fortín del quinto regimiento el redondo el circular al ser totalmente inesperado porque yo no me esperaba encontrar ese fortín pues me dio una gran alegría ¿sabes? yo me lo encontré un día yendo que me iba a encontrar más que más que trincheras de tierra y me encontré una cosa que no esperaba encontrarme el fortín de arriba de la Salamanca el que hemos visto de Punta de D creo que tiene unos valores paisajísticos de 10 o sea de 10 el campamento este que hemos visto de los de los refugios nacional eso tiene una singularidad pues seguramente tan singular como el blocaus 13 lo que pasa es que es menos espectacular ¿sabes? y en general todo el pinar de peguerinos con las porque claro en guerra civil no estaba el pinar solo estaban las obras las obras han nacido entre las obras pero a mí me gusta mucho ese paisaje ¿sabes? de irte entre el pinar y ir encontrando las obras que no las ves porque están totalmente o sea Paco Pino con su dron le sacan de quicio porque claro él él no puede volar ahí no se ven hay que verlas a pie de tierra y además que no se ven estás en el pinar y te van sorprendiendo a mí eso es de lo que más de lo que más también están las navas ese pinar de lo que más me gusta es las obras metidas en el pinar aunque no estaban en la época evidentemente del pinar bueno enhorabuena enhorabuena por el trabajo y el sábado te tendremos ahí de primera mano explicándonos las primeras obras así que muchas gracias me ha dado enhorabuena nada más una cosa que se me ocurre es que a lo mejor los que hicieron esos fortines no tenían un hormigón de muy buena calidad espera a ti no te oigo uno con una barra y saque todo y saque los hierros es que ese hormigón no era muy bueno ah ya ya Antonio lo que dice es que el hormigón no debía ser de muy buena calidad cuando lo destruían con una picando te digo Antonio no te dejes es decir estamos viendo unas fortificaciones muy específicas de montaña de montaña aquí llevar los materiales es complicado también por eso hay más hormigón en el lado nacional que en el republicano porque los el abastecimiento es más fácil desde o sea desde las navas la carretera llega el hormigón más fácil que a los republicanos los republicanos tienen unos fortines de hormigón de un metro de ancho de alto armado con varillas que es muy difícil de picar muy 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 complicado de picar y los nacionales también es decir cuando ve el blocaus 13 no es precisamente fácil de picar ¿sabes? y sin embargo esos fortines se han picado para sacarles la armadura por dentro lo poco que podían sacar ¿sabes? es decir en guerra civil tienes hormigones muy buenos y hormigones muy malos evidentemente cuanto peor era el hormigón peor está la obra porque se han ido a por ella pero tienes unos blindajes tremendos unos blindajes con carriles de ferrocarril soportando vigas o sea espesores de un metro de y se picaba en el metro para llegar a los carriles de ferrocarril ¿sabes? es decir hay hormigones muy malos y hormigones muy buenos no tienes una cosa genérica vamos yo no me gustaría picarme tampoco el malo que eso es porque el hierro estaba muy caro pero que es hierro lo que hay dentro que no es oro ni plata no sé pero cuando el hormigón es bueno yo creo que cuesta más picarlo que lo que vale el hierro que vas a sacar ya ahora sí mira mira Antonio en el año 41 un kilo de un kilo de hierro era el jornal de una persona un kilo de hierro y no había jornal o sea no había trabajo es decir la gente vale cuando no hay trabajo se hace lo que sea evidente son cosas que ya nadie hace claro tampoco se busca oro en el en el tajo sabes con la batea y en los años 40 se buscaba y se sacaba y que sacaban un gramo por temporada sabes o dos por un mes de trabajo pero es que las cosas han cambiado mucho afortunadamente pero el el hierro lo picaban para eso no era no lo picaban para otra cosa no era para le puedes le puedes poner como ejemplo el que hemos excavado nosotros el techo ese con dos vigas de ferrocarril que madre mía nosotros cinco pedazos de hombres que no podíamos ni moverlo pues ahí lo han picado y se ve vamos sí vamos dice Miguel Ángel que ponga de ejemplo una excavación que hemos hecho en la jarosa este este mes de octubre pasado hemos encontrado uno de estos fortines que había sido chatarreado en la posguerra y entonces lo que hemos encontrado nada más que son los los negativos de las vigas de los carriles de ferrocarril que había atravesados y dentro lo que había eran unos bloques de hormigón más grandes que nosotros que que nos ha costado un trabajo tremendo moverlos porque era lo que sujetaba es decir eso tenía un emparrillado de carriles de ferrocarril que sujetaba un techo blindado y ellos picaron a mano el techo hasta hacerlo bloques relativamente pequeños que pudieran mover para conseguir sacar los carriles de y eso y 80 años después vienen unos arqueólogos a picar aquello y a y a reconstruir ese esas fases constructivas y destructivas bueno espera que voy a ver el chat no sé cómo se ve el chat bueno hay algo en el chat que haya que contestar alguien pregunta Didac muy interesante la conferencia tienes algo publicado sobre las construcciones me parece todo muy interesante y muy curioso por lo poco habitual en otros frentes de estos elementos sí pregunta Didac que si tenemos algo publicado sí ahí lo más lo más asequible que tienes es el número de la revista dedicado a la provincia de Ávila ese ahí tienes un artículo en el que Jacinto Arevalo y yo hablamos de este tema luego tienes también los los libros de Ricardo Castellano los libros de Jacinto Arevalo tienes también los de Domingo Pliego en plan antañero y y alguna cosa más ahí es decir y sobre todo ahora nosotros vamos a publicar eh alguna alguna cosa más extensa ya de 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 esto ¿algo más? No, yo creo que ya está todo la damos por finalizada ¿no? no hay en la sala ninguna pregunta más pues pues nada yo creo que damos por finalizada la conferencia muchas gracias a todos por por asistir y nada y eso y y a visitar las obras que es lo que hay que hacer vale muchas gracias Pablo nada muchas gracias adiós ya le das a salir o a finalizar y ya está y ya está perfecto